En este momento está habiendo un generador iólico horizontal, que lo tengo a prueba, por eso no lo terminé de pintar. Quiero que pasen las tormentas y una vez que aguante todas las tormentas, lo desarmo y lo vuelvo a pintar de vuelta. Y ahí si va a quedar instalado, va a ir unos metros más alto y adentro de la casa. ¿Cómo es el sistema y cómo es que este dispositivo provee de energía en tu hogar? Y este dispositivo provee, por día tenés 1500 watts de corriente continua que me carga las baterías, un banco de baterías. De ahí la convierto a 220, de ahí la conecto a la corriente directamente a la casa, siempre bajando el cortacorriente que viene de la luz. ¿Qué permite, por ejemplo, esto hoy que estamos viendo, que esté encendido en casa? ¿El aire acondicionado lo permite? Permite aire acondicionado hasta 2500 watts, o sea, los grandes, heladera con freezer, un freezer cajón, de 20 a 30 luces, lavarropa automático, semiautomático, secador, lo que vos quieras poder enchufar. Recordemos cómo fue en casa, ¿no? Trabajadas de remisero. Dijiste, no trabajo más porque lo que trabajaba se pagaba en luz. ¿Cuánto pagaban de luz? Casi 10.000 pesos. ¿Y hoy, con este dispositivo, en casa? Y se bajó al 95%. Es decir, que solo pagan el costo de mantenimiento. Viene, cuando lo conecto directamente, viene el costo, consumo 0, 0, 0, y me cobran el mantenimiento. ¿Qué se ha requerido para realizar esto? Muchos materiales y mano de obra, sobre todo. ¿Y ganas? Y ganas. ¿Qué le dice la gente cuando pasa por aquí? ¿Ve esto? ¿Se asombra? ¿Se detiene para poder observarlo con detalle? Sí, le gusta, le llama la atención, no sabe qué es. No entiende que cómo un aparatito tan chiquito puede darle luz a toda una casa. Y no pagar tanto, ¿no? Exactamente. ¿Y allí qué vemos? El otro más grande. Es el mismo sistema, pero con un formato diferente. Este es un generador iólico horizontal, este es un generador iólico de eje vertical. La diferencia que tiene es que este, la veleta, busca el viento y aquel estando estático, no importa de qué lado venga el viento, siempre lo va a hacer girar. Pero no tiene que estar en ese lugar, en ese lugar está porque es el único lugar libre que tengo para tenerlo quieto. Ese lugar, ahí empieza a girar, ve. Si el viento viene de un lugar que no esté el árbol o la casa, tendría que ir arriba del techo allá. Muy fe. Muy fe. Muy fe. Muy fe. Muy fe. Muy fe. Vamos allá. Muy fe.